Adoración Guamá Estamos con Adoración Guamá, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia y autora del libro Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, de la editorial Bomarzo. ¿Cómo estás, Adoración? Hola, encantada de estar aquí contigo. Gracias por participar en Mundo Obrero Radio. Mira, en primer lugar te queríamos preguntar, ¿qué está pasando en Ecuador? Bueno, la situación de Ecuador requiere una reflexión larga en tanto en cuanto, como sabes, Ecuador fue uno de los países que entró en la senda del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en lo que se ha venido a llamar el postneoliberalismo, y empezó, gracias a la Constitución de Montecristi de 2008, un proceso de transformación en numerosos aspectos que, bueno, con las elecciones del año 2017, en la que cambió de presidente, Rafael Correa dejó de ser presidente, parecía que iba a continuar. Sin embargo, después de unos meses de gobierno, el actual presidente, Lenín Moreno, con numerosos cambios dentro de su ejecutivo, se está inclinando claramente hacia la derecha y hacia una posición de subalternidad a los Estados Unidos, que está golpeando muy duramente tanto en política interna como en política internacional. Y creo que están rompiéndose los principales logros, tanto del proceso constituyente, como de diez años de la década ganada, tanto en el ámbito de social y de los derechos de las mayorías sociales, como en el ámbito de unas políticas internacionales rompedoras en favor de la justicia y en contra de la impunidad de las empresas que estaba llevando Ecuador. Para que se sitúen nuestros escuchantes, ¿quién es Lenín Moreno? Bueno, Lenín Moreno es un político ecuatoriano que fue vicepresidente con Rafael Correa, luego estuvo un tiempo en Ginebra dedicado a la discapacidad, tema de discapacidad en Naciones Unidas y volvió como candidato a la presidencia con un vicepresidente, y se llama Jorge Glass, que ahora mismo ha sido, está preso. Y en un principio, durante, bueno, era el elegido o el apoyado por Correa y por el movimiento país de hecho, el programa electoral que plantea Lenín Moreno es un programa electoral que defiende el movimiento Alianza País y es un programa electoral claramente progresista y en la línea de transformación social que llevaba el antiguo gobierno. Sin embargo, meses después y fundamentalmente a partir de la consulta popular, el Ejecutivo ha girado completamente y estamos atendiendo, estamos asistiendo a una serie de políticas neoliberales de carácter brutal. Por ejemplo, aparte de tema laboral, en la que se han precarizado numerosos sectores, fundamentalmente los dedicados al comercio, con contratos eventuales a tiempo parcial, fijo o discontinuo, que son una barbaridad, estamos asistiendo a un recorte en todo lo que es financiación de los servicios públicos, a un recorte en el empleo público, a, por ejemplo, en política internacional, un giro radical en lo que ha sido la relación de Ecuador con el ALBA, ha salido del ALBA, ha determinado quitar la sede a la UNASUR, por lo cual la vinculación de Ecuador con el regionalismo ha quedado cortocircuitada y su relación, por tanto, con este nuevo regionalismo que plantearon en su momento, tanto Bolivia como Ecuador y Venezuela, ha quedado rota porque Ecuador ya no lo sostiene. Ecuador ha pedido la entrada en Alianza del Pacífico, que, como sabes, es una organización de integración puramente económica, que lo que plantea es el libre comercio sin tapujos, y Ecuador está pidiendo la entrada, y lo que es peor, Ecuador ahora quiere revivir los TBI, los resultados bilaterales de inversión, que Correa y su equipo de gobierno durante años consiguieron denunciar. Por tanto, lo que estamos viviendo es un giro brutal y un seguidismo y una capacidad de influencia de Estados Unidos y de la Embajada estadounidense en Ecuador, que está haciéndolo girar en contra de los derechos de la mayoría social, y yo creo que en contra del espíritu de la Constitución de Montecristi, que es una Constitución netamente anticorporaciones. Háblanos de esa Constitución y cómo fue ese proceso en Ecuador. Creo que es importante ahora mismo, la pregunta que me hace es retomar todo aquel discurso constituyente que también fue parte de nuestro estudio, como comunistas, cuando estábamos tratando la posibilidad de hacer un proceso constituyente en el Estado español, retomábamos la experiencia latinoamericana y la estábamos comparando con la experiencia española, los déficits de cómo se construyó la Constitución española en el 68 y cómo habían sido construidas las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano y el contenido. Si miramos la Constitución de Ecuador, vemos, por ejemplo, que tiene una parte en la que se regula la política de comercio y de inversión, y tiene un artículo, 222, que dice claramente que el Estado no puede ceder jurisdicción soberana a instantes internacionales con tribunales de arbitraje, porque eso, en realidad, es un acto en contra de la soberanía estatal. ¿Estamos hablando, disculpa, de tratados? Exactamente. Ecuador, con esta Constitución, no puede firmar tratados que contengan la cláusula de arbitraje, el famoso ISDS, que es lo que permite que las transnacionales, las empresas, los inversores extranjeros, demanden a los Estados. Durante años, desde el mismo 2008, Ecuador empezó un proceso de denuncia de todos los tratados bilaterales de inversión que se habían ido firmando fundamentalmente en la década de los 90, y que habían puesto a Ecuador y a la soberanía y a las arcas del Estado a los pies de los caballos, porque las transnacionales venían demandando a Ecuador y habían sacado más de 21.000 millones de dólares a base de demandas contra Ecuador, sobre todo las extractivas, las petroleras. El ejemplo más duro es el caso Chevron. La empresa petrolera Chevron se instala en Ecuador en el 62, se va en el 93. Durante todo ese periodo, un montón de años, saca petróleo y deja residuos que anegan parte de la Amazonía y afectan la vida de miles, de miles de personas que se organizan, son comunidades indígenas, se organizan y a través de abogados indígenas demandan a la petrolera y consiguen que en el año 2011 haya una primera sentencia contra Chevron en una corte, la de Sucumbíos, que va confirmando instancia tras instancia hasta que en el año 2018 la Corte Constitucional de Ecuador confirma que Chevron debe de pagar 9.500 millones de dólares a las víctimas. La justicia ecuatoriana funciona porque está para decir una transnacional que has cometido un crimen, un ecocidio que además ha afectado derechos humanos si vas a pagar a las víctimas. ¿Qué sucede? Que desde 2011, cuando la empresa es condenada, cuando van a ejecutar la sentencia, la empresa tenía 400 dólares en las cuentas ecuatorianas, había sacado todo el capital. Las transnacionales funcionan así. Los abogados han estado persiguiendo a la empresa en otros países intentando ejecutar la sentencia, pero la empresa a la vez, para defenderse, demandó a Ecuador ante un tribunal de arbitraje. Ha demandado tres veces, hay tres laudos, y el tercero, que tiene un mes, es un laudo, un mes de una semana, es un laudo por el cual el tribunal de arbitraje en la Haya, constituido con un tratado bilateral de inversión entre Ecuador y Estados Unidos, que Correa y su equipo consiguieron denunciar, un tratado que ya no está en vigor, pues utilizando ese tratado que ya no está en vigor, que fue declarado inconstitucional, la empresa ha conseguido que condenen a Ecuador y que digan que las sentencias ecuatorianas que condenaban a Chevron fueron dictadas bajo corrupción del juez porque las víctimas corrompieron al juez de instancia de sucumbir. Eso es lo que dice el tribunal de arbitraje, usurpando, creo yo, las posibilidades del juez nacional, pero más aún, el tribunal ordena al Estado, al gobierno ecuatoriano, que le diga al Poder Judicial ecuatoriano que no ejecute la sentencia. Es un laudo de locura que demuestra lo que venimos años denunciando en las campañas contra el TTIP y el Z, que los tratados bilaterales de inversión suben un asalto a la democracia y que lo que estamos permitiendo es que las transnacionales demanden a los Estados y además se vayan impunes por los crímenes cometidos. Porque que Chevron cometió un ecocidio, está claro, que fue un crimen corporativo brutal, está clarísimo, pero se va a ir sin pagar nada por un tratado bilateral de inversión que se firmó en el 93, pero que entró en vigor en el 97, es decir, después de que Chevron se fuera del Ecuador y que además se ha declarado inconstitucional. Lo peor de esto es que si hubiera pasado en otro momento de la historia del Ecuador, el gobierno ecuatoriano habría hecho un escándalo internacional por esto porque es un ataque a la democracia. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Lenín Moreno? Dos días antes de que se conociera el laudo, ellos ya lo conocían porque se había comunicado al Estado, pero la Unión Pública no, emiten un comunicado diciendo que si el laudo condenaba a Ecuador, como así fue, iban a entablar acciones legales contra Rafael Correa porque la culpa de todo el proceso de irregularidades, según ellos, es de Rafael Correa. Es decir, no solo no se defienden, sino que ex ante acusan como han venido haciendo al gobierno anterior. Esta es una de las cuestiones que está caracterizando esta fase en Ecuador, que parece que todo lo que ocurre es culpa del gobierno anterior y no se reconoce en ninguno de los logros que se consiguieron durante una década de transformación social innegable en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de financiación de carreteras, de servicios públicos. Ecuador se ha transformado, es innegable. Con errores y como feminista hay que reconocer los errores. El tema del aborto es imperdonable. Cuéntanos sobre eso. Bueno, además creo que es un tema fundamental cuando hablamos de América Latina. Hoy en día creo que América Latina no puede entender eso sin las luchas feministas. Y la lucha feminista, como bien sabes, en los últimos tiempos se vincula a la reivindicación del derecho al aborto que se nos niega a las mujeres latinoamericanas de manera... Bueno, en la gran mayoría de países y además de una manera que vincula el conservadurismo con una voluntad reaccionaria de un patriarcado brutal que sigue reinando en muchos países. Quiero decir, a nivel legal. Estarca en Argentina recientemente, cuando todo parecía que iba a salir adelante. Exactamente. Argentina demuestra, pero a la vez Argentina demuestra cómo ese feminismo que toma las calles se convierte en punta de lanza de la reivindicación social y eso está permeando en todo el continente. Yo creo que estamos viendo, como aquí también lo vemos, que el feminismo es la lucha que nos da alegría porque es la que se mantiene permanentemente en la calle. Y un feminismo además pegado a la clase obrera. Bueno, esto lo hemos hablado mucho. Y en América Latina creo que es importante reconocer que las feministas están consiguiendo por lo menos movilizar. En Ecuador uno de los grandes temas ha sido la relación del poder político con diversos grupos sociales que no ha sido ni todo lo buena, quizá ni todo lo fácil que debería de haber sido para un gobierno con base popular. Y con el feminismo y con el tema del aborto hubo una negación reiterada del derecho al aborto. Existe una negación reiterada del derecho al aborto. También ha habido un déficit de relación creo con los sindicatos y con el mundo del trabajo. Fíjate, la constitución ecuatoriana ahora, tras una reforma de 2015, obra también de la voluntad de Correa, prohíbe el derecho de huelga en los servicios públicos y prohíbe el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Según ellos, el argumento antiguo que lo sustentaba el gobierno, en el sector público como no hay relación capital-trabajo no hay empleador y por tanto no son necesarios los derechos laborales colectivos. Es una barbaridad, una absoluta barbaridad en contra de la OIT y en contra de cualquier concepto de la relación capital-trabajo que debe de aplicarse siempre que haya una relación en la que una persona vende su puerta de trabajo, tiene que aplicarse a los derechos colectivos individuales. Es una de las grandes luchas. Nada fue perfecto. Y desde luego la revolución ciudadana en diez años cometió errores. Ese sí, el avance y la transformación del país. Creo que es innegable. Y fundamentalmente se ve ahora por el atropello de los retrocesos que se están dando en materia judicial, porque se está actuando de una manera brutal utilizando el Poder Judicial como arma política, por ejemplo, para impedir que Correa pueda regresar al país o también para perseguir a determinados funcionarios del gobierno. ¿Le puede pasar algo al presidente, bueno, expresidente Correa? Para mí sigue siendo presidente Correa. No, por supuesto. Creo que la estrategia de utilizar el derecho como arma para impedir que determinados líderes políticos puedan volver a ser cabeza de un movimiento político que hemos visto en el caso de Lula. La estamos viendo en el caso de Rafael Correa. Rafael Correa vive en Bruselas y se están utilizando todos los medios jurídicos de pedirle una orden de detención internacional, etc. Esto es absolutamente algo que debemos criticar y que debemos reivindicar. Todos los derechos, sea quien sea, sin más si eres un expresidente, tienen que ser reconocidos en todo, para bien y para mal. Es decir, nadie es impune, pero nadie puede ser, nadie puede ver vulnerados sus derechos a la libertad, etc. Porque hay un gobierno que no quiere que vuelva, y eso sí, el gobierno de Lenín Moreno no quiere que vuelva Correa bajo ningún contexto y están utilizando el poder judicial contra él. Pero también es verdad que ante esta situación creo que lo que se impone es llevar siempre, digamos, la bandera de la movilización popular como punta de lanza. Es decir, que los líderes son importantes. ¿Cómo está la sociedad en Ecuador? ¿El pulso de lucha? ¿La consciencia colectiva sobre las cosas que están aconteciendo? ¿Cómo lo podrías describir? Yo creo que está empezando a removilizarse. Ha sido una época compleja. Yo creo que nadie se esperaba un giro tan radical y tan rápido. Nadie. Ahora mucha gente dice, yo ya lo dije, yo ya lo dije, pero en ese momento... Entonces, el giro radical del gobierno cuando introduce como ministros a empresarios, al jefe de las cámaras, de ministro de Economía, a un empresario bananero, de ministro de Trabajo. Ya no hace falta ni las puertas giratorias, porque directamente no hace falta que se hagan lobby, porque directamente es un gobierno muy permeado por intereses corporativos, dejan el gobierno a otras personas. Entonces, en este momento además se rompe también el bloque de la asamblea. Y creo que ha habido meses en los cuales era difícil colocarse para mucha gente, que al fin y al cabo también hay gente que vivía de esto. Y han sido meses duros. Duros porque se han roto alianzas, se han tenido que reconstruir, pero yo creo que hay una esperanza importante, porque se está reposicionando y recolocando y reavivando la izquierda ecuatoriana movimentista. Luego también los movimientos sociales, que durante mucho tiempo fueron críticos con el presidente Correa. Están haciendo alianzas con los que estuvieron más cercanos al presidente. Todo esto. Los sindicatos también están empezando a moverse. Yo creo que en estos momentos es un momento muy duro. Por ejemplo, se aprobó una ley de inversiones brutal que hace una amnistía fiscal, rebajas para las empresas, obligatoriedad de los arbitrajes internos, una serie de barbaridades, una ley de inversiones aprobada por el gobierno de Moreno, que en mi opinión lo que hacen es darle todos los derechos posibles a las transnacionales y además evitar la recaudación de dinero en las arcas públicas, el riete de la amnistía de Montoro, etc. Entonces todo esto está golpeando tan fuerte que cada vez hay una mayor conciencia de lo que es este gobierno. Este gobierno es netamente de derecha, este gobierno está acabando no solamente con los logros de la revolución ciudadana y de todos los avances sociales, sino también con el propio Estado de Derecho. Hace 20 días se declaró un periodo de vacancia constitucional en la que no hay corte constitucional porque hay un consejo de participación transitorio donde hay una persona que parece que tiene el poder para evaluar el resto de instituciones de poderes del Estado y definir si siguen o no siguen. Esto es bastante más complicado de lo que estoy simplificando, pero la situación ahora, en mi modesta opinión y como observadora, llevo viviendo ahí un tiempo, desde el punto de vista de una persona que es profesora de Derecho, me parece que se está poniendo en serio cuestionamiento el Estado de Derecho por parte de un gobierno que navega de manera clara hacia una vuelta al pasado inconstitucional, porque está traspasando todas las fronteras de la Constitución de manera impune. Creo que estamos ante un proceso de constituyente durísimo y que en estos momentos hay que replantearse, no solamente que estamos ante un asalto del imperialismo, que es verdad, sino que debemos replantearnos para mejor construir qué ha pasado, qué podríamos haber hecho mejor y cuáles son las bases para empezar un nuevo proceso desde abajo. Quisiera, adoración, para que nadie se lleve una idea equivocada y puedan entenderlo todo, hablar del tema de las transnacionales y los tratados comerciales, pero no quisiera que nadie pensara que es algo que pasa en Ecuador, porque creo que existe un fenómeno global que me encantaría que nos explicaras y que nos hablaras en qué consisten estos tratados y si de alguna manera estamos desmontando o están desmontando los estados mafios. Por supuesto, y Ecuador da pie a hablar de esto porque es el ejemplo que siempre poníamos en las campañas para decir que se pueden hacer las cosas de otra manera. Ecuador denuncia al FIADI, el tratado con respecto al tema de los arbitrajes internacionales y Ecuador a partir de 2008 tiene una política claramente en contra del sometimiento a la voluntad de las empresas transnacionales que se realiza a través de estos tratados. Pero esta vía a contracorriente que lleva Ecuador durante los años, entre el 2008 y hace un año, que denuncia 17 TVIs, que no es solamente Ecuador, Sudáfrica también lo hace, otros países asiáticos, hay algunos países, lo que pasa es que no se sabe, parece que todo el mundo está pensando en que hay que firmar tratados bilaterales de inversión, pero lo cierto, y hay muchísimos estudios, es que la firma de un tratado bilateral de inversión, primero, no te asegura la entrada de mayor inversión extranjera, normalmente si tienes mejores carreteras, mejores sistemas de tecnología, la inversión extranjera llega más, y sobre todo lo que nunca asegura, sino al contrario, es la redistribución del dinero que se gana a través de esa inversión. Primero hay que denunciar el mito, los tratados bilaterales de inversión tienen firmarse para traer la inversión extranjera, pero esto es un mito, porque los resultados demuestran que la inversión extranjera, cuando llega por eso, ha llegado antes por otros motivos, y que cuando llega por eso, no deja una ganancia que en ningún caso se vaya a redistribuir, sino que aumenta la desigualdad. O sea, vienen a alimentarse de alguna manera. Vienen a alimentar a las personas que están capturadas por el poder corporativo, y los tratados bilaterales de inversión provocan una inversión que queda siempre en las mismas manos aumentando la desigualdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vimos durante los años 80-90 un aumento de los tratados bilaterales de inversión en América Latina, también en efecto de las políticas de devaluación social o el consenso de Washington, a partir del 2009 fundamentalmente la Unión Europea pega un giro y se dedica también a la búsqueda de estos tratados bilaterales de inversión a través de los tratados comerciales de nueva generación, de TIP, etc., pero muchísimos otros, con toda América Latina, país por país o con bloques como por ejemplo el Mercosur, la Unión Europea sigue intentando, luego con Asia, con África, los de asociación, etc. La Unión Europea llevó una estrategia de seguidismo de Estados Unidos, en un principio la Unión Europea estaba más por la estrategia de la Organización Mundial del Comercio, multilateralismo, mientras Estados Unidos iba más por actuar de manera unilateral, como por ejemplo en NAFTA, Estados Unidos actúa, y poco a poco la Unión Europea empieza a actuar igual, abandonamos la OMC porque es un foro multilateral donde hay pequeños países con mucho poder que impugnan la dominación estadounidense o de la Unión Europea como gran bloque, lo que hacen es el tú a tú, y en el tú a tú evidentemente la Unión Europea sale ganando. ¿Qué hace la Unión Europea? Está negociando con el Mercosur, está renegociando con México, con los andinos fuma un TLC, Ecuador entró un TLC con la Unión Europea, pero también esto ha sido muy criticado, Ecuador, Correa, firma un TLC con la Unión Europea en 2017, en enero, en octubre, en diciembre de 2016, entra en vigor en enero de 2017. Esto ha sido criticado, pero hay que decir varias cosas. A pesar de que la crítica, yo creo que ese tratado no debería de haberse firmado, lo cierto es que si no hubieran firmado ese tratado les habrían elevado los aranceles del banano, que es el principal comercio exterior y de otros productos de comercio muchísimo, porque Ecuador perdía el estatus de sistema de preferencias generalizadas, la Unión Europea jugó con eso, y segundo, Ecuador negoció determinados salvaguardas en ese tratado que no están en otros. Ese tratado con Ecuador tiene salvaguardas específicas que el gobierno de Correa negoció. Lo malo es que dependían de la voluntad del Ejecutivo, con lo cual ahora podemos esperarnos cualquier cosa. Pero bueno, como decías, no es una cuestión ni mucho menos de Ecuador ni mucho menos de América Latina. Al revés, desde que saltó a la luz el tema del TTIP, hemos bien ido denunciando que la Unión Europea lleva una estrategia brutal para conseguir que con la firma de estos tratados de libre comercio y de inversión, decisiones que antes se tomaban en el ámbito de la Unión Europea y que antes se tomaban en el ámbito de los estados, pasen a otro nivel, un nivel donde la ciudadanía desde luego no tiene ninguna capacidad de control y que por esta traslación de competentes cedidas, la Unión Europea cede la competencia que les habíamos cedido de los estados, las decisiones se tomen en una espera donde no se pueden revertir. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones de servicios públicos o todo lo que es la liberalización de determinados servicios, se están tomando en el ámbito de decisión de esta negociación de los tratados, por ejemplo el Z, y son irreversibles. Y en estos tratados, además de los pilares de libre circulación de mercancías y servicios, es lo típico, ¿no? Además de aranceles y el tema de arbitraje, hay una cosa que creo que en mi opinión es lo más problemático, que es todo el discurso de la cooperación reguladora, que básicamente lo que significa es introducir mecanismos dentro de los tratados orientados a eliminar las barreras no arancelarias. En lenguaje normal lo que quiere decir es que está ahora mismo obstaculizando el comercio en mayor medida. Ya no los aranceles, porque la mayor parte de aranceles, entre bloques, por ejemplo, cuando se negociaba TTIP, se demostró que los aranceles en la gran mayoría de sectores, quitando salvedades, eran muy bajos. Pero que lo que les interesaba era conseguir normativa similar a efectos de que el comercio se pueda realizar mejor sin que la normativa interna de regulación de, por ejemplo, pautas de fabricación de un producto sea un obstáculo para que entre un producto de otro país. Entonces, ¿qué pasa? Que si son cuestiones técnicas del color de una pieza de un coche me dan lo mismo, pero la cuestión es que no son cuestiones técnicas, son cuestiones vinculadas a organismos genéticamente modificados, a salud, herbicidas, en todo. Y el trasfondo, tanto en este modelo de cooperación reguladora como en el tema de los tribunales de arbitraje, el trasfondo de todo esto es conseguir eliminar del poder de decisión de los estados o de bloques como la Unión Europea la capacidad de determinar su vida. Es decir, hay una expresión que lo determina muy bien que es eliminar el riesgo político. Tú sabes que si tienes un gobierno de derechas en un determinado país, ese gobierno de derechas normalmente tiene una vinculación específica con las transnacionales, que lo ha pasado en América Latina con los gobiernos de derechas o en España. Un gobierno de derechas tiene una determinada vinculación con las transnacionales y pues le da una serie de prerrogativas, etc. Lo que quiere el poder corporativo es mantener eso. ¿Qué pasa si llega un gobierno de izquierdas? Pues esas políticas van a revertirse. ¿Cómo evitas tú el riesgo político, lo que tú y yo llamamos democracia? Consiguiendo atar de manos a los poderes públicos, al poder legislativo y al ejecutivo, haciéndoles firmar tratados que impiden una reversión de decisiones de liberalización o de precarización previamente tomadas. Estos son los tratados de comercio de inversión. Tú fijas una serie de decisiones que están liberalizando, en otras palabras, están haciendo que las transnacionales puedan llegar a más beneficios del país y esas decisiones son irreversibles. Entre comillas, porque lo que demuestra Ecuador o Bolivia o Sudáfrica es que los tratados pueden denunciarse y que hay estados en los que los tratados pueden denunciarse. Para poner, y cierro el tema si quieres con esto, mira, durante los años 70 el poder corporativo actuaba de manera muy clara apoyando golpes de Estado. Si tú miras los archivos desplasificados de la CIA respecto del golpe de Estado de Allende, te das cuenta como hay una multinacional, la ITT, una multinacional norteamericana que estuvo directamente vinculada en la financiación y apoyo del golpe de Estado de Allende. Cuando un gobierno hacía políticas públicas de transformación social, como estaba haciendo Allende, o Jacob Arbenz en Venezuela muchos años antes, lo que hacían era directamente un golpe de Estado, apoyo a la violencia y me lo cargo. Claro, esto se tenía que refinar un poco porque cada vez era más complicado apoyar golpes de Estado militares, etc. ¿Cómo se refina el asalto de las multinacionales a la democracia? Bueno, durante toda la década de los 80-90 está claro, con las instituciones financieras, utilizando el FMI, obligando a los estados a realizar políticas de devaluación social y a abrirse a la entrada de las transnacionales. ¿Por qué? Porque eran mayoritariamente estados de derecha, estados que estaban de acuerdo, o asumían o no podían asumir las políticas del FMI. ¿Qué pasa cuando llegan la fase posneoliberal en América Latina, que es Venezuela, Bolivia y Ecuador? Deciden poner un freno y revertir estas políticas. ¿Cuál ha sido la reacción del poder? ¿Qué les está pasando a Brasil, a Argentina, a Bolivia, todavía no, a Venezuela o a Ecuador? Que las corporaciones han vuelto a dar un giro, esta vez radicalmente conservador, en el cual están intentando volver, y lo están consiguiendo en Brasil y en Argentina, volver a un momento anterior, aunque para eso haga falta usurpar el poder judicial, encarcelar a los dirigentes y minar el Estado de Derecho. Entonces, en este tira y afloja algo que no podemos perder de vista, es que quien está detrás son el poder corporativo, las empresas transnacionales y esa vinculación con el poder político. Por eso es tan importante, por ejemplo, ahora que vamos a las elecciones en Brasil, que gane Haddad. Porque si gana, bueno, que pasan a segunda vuelta a Bolsonaro y Haddad, el candidato es un poco tocado por Lula, y si pasan a segunda vuelta y gana, el gigante latinoamericano puede volver a haber transitado hacia la izquierda. Igual López Obrador en México, con todas las limitaciones que puede tener una situación tan compleja como en México. Y me centro tanto en América Latina porque creo que es el laboratorio de la transformación en la cual Europa tiene que mirar para aprender hacia lo bueno y hacia lo malo. Porque allí, en ese laboratorio de transformación, yo creo que ahora mismo se está viviendo otra vez una nueva ola. Yo creo que no se ha acabado el ciclo de cambio. Creo que estamos en un momento de impas y que debemos de volver a creer que ese cambio que se dio con el momento posneoliberal en Venezuela, Bolivia y Ecuador, pues evidentemente ha sufrido un envite fortísimo, se han cometido errores, pero que podemos reeditar o rearmar la transformación social. Y desde aquí aprender. No puedo evitar hacer una comparación por aquello de la pérdida de soberanía, la pérdida de capacidad de decisión, porque creo que lo has descrito como una pérdida, como si pusieras el Estado bajo la tutela de alguien por encima. Con lo cual es imposible que tú, cuando ya tiene el poder otro, no puedes apelar exigiendo, estás sometido. Pero yo no puedo evitar pensar en el proceso que ha sufrido este país desde Mastres, cuando nos metieron en la Unión Europea y vemos cosas como cuando en 2011 el Partido Popular y el PSOE nos modifican la Constitución para que la duda sea prioridad, con lo cual los servicios públicos ya no son una prioridad. Primero hay que atender eso y luego te metes con el límite de déficit y al final acabamos con unas interpretaciones de la regla de gasto que impiden a unos ayuntamientos con superávit poder invertir en políticas sociales o de tipo expansivo. ¿Estamos hablando de los mismos mecanismos? ¿Qué está pasando? ¿Esto es un asalto en toda la regla? Absolutamente. Estamos hablando de una reducción del consenso de Washington en Bruselas. Por eso es importante mantener siempre esta comparación. Si tú comparas ahora mismo las cartas de intenciones que firmaban entre el FMI y los países latinoamericanos en los 80, lo que estás viendo es el memorándum de entendimiento entre Grecia y la Troika que se firmó y que condenó a Grecia el gobierno propiamente de Siriza. Acabó condenando a su pueblo firmando con la Unión Europea una serie de compromisos que lo han obligado a esta serie de políticas de devaluación de la vida que llevamos en Europa. ¿Qué explicación hay para lo que pasó con Siriza? ¿Si la tenemos? Bueno, creo que en este como en todo, y no la tengo porque además creo que se juntan muchos sentimientos encontrados a la hora de valorar gente con la que hemos trabajado, pero que llega un momento en el que deciden apartarse del mandato popular que debe ser la guía de cualquier dirigente, que es un programa político y aquello por lo que ha sido votado, incluso en la consulta popular, y decide apartarse de eso y ponerse a las órdenes de la Comisión Europea. En un momento además en el que está demostrado que no solamente no hemos salido de la crisis gracias a las políticas de austericidio, sino que se ha profundizado la pobreza, la desigualdad y hemos retrocedido en numerosos índices relativos al crecimiento social y al bienestar de las mayorías sociales en estos años gracias a las políticas de la Comisión que han sido fielmente obedecidas por el gobierno griego, pero no solamente eso. Si tú miras todas las reformas laborales acaecidas en los 28 países en los últimos, entre 2005, porque empezó con Alemania antes de la crisis, pero fundamentalmente 2009 y 2014, ves que hay unas pautas comunes en materia de precarización, en materia de ataque al poder sindical, en materia de ataque a la negociación colectiva del sector, y no es que los ministros hayan ido a tomar un café y se hayan puesto de acuerdo, es que hay un plan perfectamente fraguado que se lanza desde la Comisión Europea a través de los mecanismos del semestre europeo y de las recomendaciones por país, en el que se inocula una serie de órdenes que los estados, son recomendaciones, pero que al final son órdenes que los estados cumplen punto por punto. Creo que la secuela de reformas laborales en Europa nos da una pauta y de nuevo, si la comparamos con América Latina, observamos que esto ya pasó, luego saltó a Europa y ahora está volviendo a producirse en América Latina y que evidentemente hay unos intereses corporativos detrás y aquí hay estudios interesantísimos sobre los lobbies, los grupos de presión y las transnacionales y cómo están incidiendo en las políticas de la Unión Europea y lo mismo pasa en América Latina. Por eso, por esta necesidad de enfocar al culpable y por esta necesidad además desde las campañas ciudadanas y de los partidos políticos, dar una solución o un apunte, una solución, desde hace ya un tiempo vengo dedicando mi investigación militante al tema de transnacionales y derechos humanos desde una postura de propuesta vinculándome al trabajo sobre el tratado vinculante. Es decir, nosotras desde las campañas ciudadanas hemos dicho no al TTIP, no al Z, no a los tratados, otro comercio imposible, pero realmente teníamos que enfocar o una parte de militancia importante era enfocar al culpable, que son las transnacionales y decir claramente, las transnacionales no solamente están asaltando a la democracia sino también cometen crímenes contra los derechos humanos gravísimos. En el caso de Cherron, en el caso de Mariana en Brasil, el caso de Bhopal en India que mueren 10.000 personas en una noche en los años 90 y no se ha solucionado, hay muchísimos crímenes corporativos que se vinculan con este poder que tienen las transnacionales de moverse por el mundo, en parte gracias a los tratados de comercio e inversión y no hay solución para eso y hay una impunidad. Es una manera de luchar contra el poder corporativo, es quitarle la impunidad y para quitarle la impunidad desde el año 2014 están negociando un tratado internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos, bueno en realidad se llama instrumentos jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos. ¿Quién lo impulsa? Lo gracioso es que lo impulsa Ecuador, claro, lo impulsa Ecuador y Sudáfrica, Ecuador y Sudáfrica lo impulsan, ¿y por qué Ecuador? Bueno, pues porque la constitución de Montecris y toda la política del gobierno de Rafael Correa es una política muy orientada al control y a acabar con este dominio, este intento de dominio de las transnacionales sobre los estados y una de las patas, además de, por ejemplo, intentar impulsar un banco del sur o un instrumento sobre justicia fiscal o impulsarla a una sur, etc., Ecuador también impulsa la resolución 26.9 que se aprueba en 2014 que crea un grupo de trabajo en Naciones Unidas para la redacción de este tratado. Entonces hemos tenido tres sesiones que han sido presididas por Ecuador con una postura valiente, una postura decidida, realizando una postura rompedora en derecho internacional, que es decir, el derecho internacional obliga a los estados, pero también puede obligar a las empresas, porque las empresas tienen derechos, en derecho internacional del comercio hay derechos a las empresas, ¿por qué no vamos a tener un derecho internacional de los derechos humanos que dé obligaciones a las empresas? Y ya tienen derechos. Esta postura, que hay algunos profesores de derecho internacional que les sale sarpullido, solo de oírme decirla, pues cada vez hay más profesoras que estamos apostando por eso y trabajando tiempo con Ecuador, sobre todo durante los tres años anteriores, 15, 16, 17, para construir esto. Y esto no es el elemento de Ecuador, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, luchas, organizaciones de víctimas, que llevaban décadas detrás de la consecución de un tratado internacional. Ecuador recoge la lucha y consigue que se cree el grupo y durante tres años se ha ido muy bien. La Unión Europea ha boicoteado el proceso de todo lo que ha querido, Estados Unidos también, pero la cosa, bueno, manteníamos el espíritu hasta que este año, evidentemente, pues Ecuador está girando de postura y estamos en un momento complicado, porque, bueno, lo que ha presentado ahora Ecuador no es lo que se pedía desde las campañas ciudadanas, no es lo que propuso el año pasado y nos enfrentamos en una cuestión complicada, pero el proceso del tratado es un proceso que hasta el momento ha generado una suerte de movilización internacional y de vinculación de luchas que están generando nuevas alianzas transnacionales y sobre todo también imbricando movimientos feministas, ecologistas, indigenistas, políticos, sindicatos y esto pues da una puerta a la esperanza. No solamente decimos que no queremos tratados de comercio e inversión, sino que decimos que queremos que las transnacionales respeten los derechos humanos tengan obligaciones respecto de los derechos humanos y creemos que es posible un tratado internacional que las reconozca. Entonces, esa es ahora la lucha difícil, porque fíjate, ya para poner en contexto, antes de ayer, es decir, creo que fue el día 28 de septiembre, se aprobó en Ginebra la declaración sobre campesinos y trabajadores rurales. Es una declaración importantísima porque va a ser un texto internacional que se llega a aprobar en la Asamblea de Naciones Unidas, va a generar el reconocimiento de una serie de derechos y unas vías de protección de los derechos de campesinas, campesinos, etc. El problema es quién votó en contra. En contra votaron todos los países de la Unión Europea, incluyendo España, que se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es nuestra obligación decirle a la Unión Europea por qué estás siendo una hipócrita que dices que eres la defensora de los derechos humanos a nivel internacional y cuando en foros internacionales te ponen la posibilidad de avanzar respecto de los derechos humanos, de repente dices, no, es que ahora me abstengo o voto en contra. Voto en contra del Reino Unido, se ha tenido Alemania y España. Pero esto es una de las cuestiones que creo que desde los partidos políticos de transformación tienen que empezar a vincularse en la defensa de una política internacional de derechos humanos porque al final todo lo que hemos estado hablando antes lo que nos demuestra es que ni un proceso constituyente como el ecuatoriano es capaz de soportar el envite de las transnacionales si está solo. Y cuando empiezan a trastabillar diversos equilibrios regionales un país solo desde luego no puede y mucho menos si al final acaba pasando como en Ecuador que hay un recambio de la clase política hacia la derecha más clara. Pero si tenemos que dar una solución tiene que pasar necesariamente por soluciones también en el ámbito internacional y en el ámbito del derecho internacional. Adoración, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Lo que sí me gustaría es emplazarte para poder seguir este proceso que nos acabas de contar. Claro, la cuarta sesión es ahora en octubre. Es la cuarta sesión. Vamos a estar en Cinebra. Está sosteniendo el proceso la campaña global contra el poder corporativo. Tiene un nombre más largo. Hay una página web. Es campaña global, poder corporativo o binding treaty o tratado vinculante. Y te sale. Está apoyada por centenares de organizaciones sociales y vamos a estar ahí en Cinebra apostando por el tratado y consiguiendo que al final ese tratado sea una realidad. Pues te iba a decir que te deseo lo mejor pero no es verdad. Porque nos deseo lo mejor. Claro. Que eso vaya hacia adelante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el espacio.